Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana goleó 4-0 a Irak en un amistoso previo al Mundial Qatar 2022. El tri encontró la victoria en los pies de Vega, Funes Mori, Gallardo y Antuna. El próximo partido de los dirigidos por el Tata Martino Seren, será ante Suecia el 16 de noviembre. En una pelota que va cerrando, y viene el centro desde el costado izquierdo por parte de Gallardo. Manda el servicio desde la izquierda, desde tres cuartos de cancha, llegó a velocidad. Está Luis Romo con las siete, lo que tenemos hasta ahora de variante. Luis, permíteme porque viene atacando el conjunto mexicano, viene Funes Mori, ¡igual! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! Rogelio Funes Mori, Camiseta número 21, aprovecha la escapada desde la banda derecha, por parte del grupo Antuna, que dejó pagando a Nal. Bumbe de centro a la frontal de Nadia, aparece Funes Mori, ¡tac! Con la cara interna del pie derecho, manda la pelota a guardar, por más que le presionaba a la Hussain. Un poco más aire al frente, pero vamos a ver si el equipo mexicano tiene la rapidez para buscar la contra. Termina robando Eric Sánchez, que va jugando por izquierda para el Brujo Antuna, que busca sacar el centro. Sigue Antuna, ya se muestra por fuera Eric Sánchez y para él toca la pelota. Retrocede nuevamente con el Brujo, 21 con 42 en el segundo tiempo. Va a venir el Brujo que va sacando el centro, ¡sale Hazón! Sin embargo, un corte de cabeza, ¡se puede venir el rebote, ¡golazo! ¡Gol! ¡De México! ¡Golazo por parte de Jesús Gallardo, Camiseta número 23! Que le pegó con pierna zurda desde fuera del área. La termina clavando en el ángulo superior derecho de Yaral Hazard. ¡Zurdazo implacable! ¡Gol! ¡Penal para México! Cuadra Fernández está señalando penal para el conjunto mexicano. ¡Ay, ay, ay! No sé si es penal, ¿eh? No sé si es penal, porque esta es una jugada bastante amada y de manera increíble. Cuadra Fernández termina marcando penal y quien se dispone a ejecutar es el número 26. Andamos de Uriel, el Brujo Antuna. Se prepara para cobrar el penal. Mientras tanto, Cuadra Fernández ya se dispone. Se planta frente al valor el Brujo Antuna, que toma bastante carrera. Da la orden, hace unos pasitos. Viene el Brujo Antuna, ¡gol! ¡Gol! ¡De México! Uriel, el Brujo Antuna. Cummins, esta número 26. Me pega con cara interna del pie derecho. ¡Gol! Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡Gol! 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 ¡Gol!